Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado por estar otro video más contigo y en esta ocasión te voy a contar una historia de cómo fue que yo sufrí de acné durante mi adolescencia y cómo fue que yo me curé. Quizás esta historia te sirva a ti para que tú puedas apoyarte, ayudarte muchísimo en curar tu acné si es que tú estás sufriendo en estos momentos. El acné tiene diferentes factores por los cuales nos pueden salir uno de ellos y el más importante de todos es la herencia porque con los otros dos factores podemos luchar contra ellos como pueden ser las hormonas, sí y no porque ahí necesitamos hormonas en nuestro desarrollo pero también tenemos lo que son las glándulas sebáceas que segregan muchísima grasa contra esas son las específicas que podemos luchar contra las hormonas un poco en algunos casos pero contra la herencia esa sí no hay de forma como quitarnos cuando de forma hereditaria sufrimos de acné. Y en mi caso pues la herencia de mi familia fue muy fuerte y me provocó acné desde mi adolescencia y así fue como empecé a desarrollarlo. Yo tuve un acné severo, horrible, por todas partes tenía granos incluso después de esos granos me fueron haciendo cicatrices por mi tipo de piel, yo soy de piel muy muy sensible que cualquier cosa que me pase en mi piel o en mi cara me queda una cicatriz terrible. Entonces en aquel entonces un grano, aunque no me los exprimiera a mí me sacaba muchísimo acné. Y pues yo acudí con una dermatóloga que ella fue la que me recomendó el medicamento y las cremas que necesitaba utilizar en aquel entonces cuando era un adolescente para cuidar mi piel y para cuidar mi acné. Fue durante un año que estuve en este tratamiento de pastillas, de cremas, de productos que estuve yendo con la dermatóloga a que me hiciera limpiezas, a que me hiciera peeling. Sí, la verdad fue un año en el que mi piel, mi cara, sufrió muchísimo de tantos tratamientos que me hice pero la verdad ha valido la pena completamente. Y algo que aprendí de esta experiencia de ir con la dermatóloga es que hay que empezar a cuidarnos la piel desde siempre. Yo antes de eso yo no me cuidaba la piel para nada, yo no utilizaba ningún producto, yo era de los que creía que el bloqueador solar solamente se utilizaba para ir a la playa y no para el diario como debe de ser. Y ya después que mi acné se curó, yo decidí y dije voy a empezar a tomar cartas en el asunto de mi piel, a cuidarme muchísimo más la piel. Y fue así como en la investigación de cremas y productos que funcionaran y que me ayudaran muchísimo para cuidar mi piel a diario. Ya no solamente para el acné, el acné eso para mí ya quedó atrás. En algunos casos sí tengo algunos pequeños brotes de granitos que me salen uno por aquí, uno por allá, pero sinceramente ya acné, ya no tengo. Pero como te digo muchachón, desde entonces es que yo he prestado muchísima más atención a mi piel, a mi rostro y las cremas que estoy utilizando. Y en toda esta búsqueda de cremas que fueran específicas para el cuidado de la piel de los hombres, me encontré con una marca que a mí me ha encantado porque ya llevo bastante tiempo utilizándola y es la marca Tish Hand. Y es que lo que me gusta de esta marca es que me simplifica todo con los pasos uno a uno, con el jabón para darme la cara, con el exfoliante que ayuda a que mi piel se vea mucho mejor y radiante y se regenere todas las semanas y eliminar todas las impurezas, toda esa piel muerta, los puntos negros. Y dos de mis cremas favoritas que tiene esta marca es sin duda la crema de ojos y el Super Serum. La crema de ojos me encanta porque esta crema me ayuda a desinflamar mi ojo, a que no se me vea tanto la ojera, a que no me vea tan cansado en ocasiones y eso es lo que más me gusta de esta crema de ojos de Tish Hand. Lo que más me gusta del Super Serum es que le da ese efecto como piel de porcelana, como si tuviéramos una piel muy jugosita, muy saludable y muy brillosa, pero es ese brillo natural y saludable. Y además, como les digo, Tish Hand les facilita todo porque les da una crema de día, una crema de noche. La crema de día ya contiene bloqueador solar, que eso es lo que más me encanta, que no hay que estar aplicando más bloqueador solar. Si, en el transcurso del día, como todo, cuidado de la piel, después de 3, 4 horas de haberte aplicado tu bloqueador solar, te tienes que volver a aplicar, pero por lo menos en las mañanas, cuando sales de tu casa, ya tienes tu crema de día con bloqueador solar, que eso te ayuda a protegerte de los rayos del sol, pero al mismo tiempo te va a dar ese efecto. Como de fresco, levantado y despierto. Como les digo, yo ya llevo meses, casi un año aproximadamente, utilizando las cremas de Tish Hand les, y es algo que me ha gustado muchísimo porque he probado muchísimas otras cremas de otras marcas en el pasado. Como les digo, he pasado por experiencias de cremas, dermatólogos y productos que he estado utilizando, y ninguno, ninguna de las cremas que me recomendaban antes, o que yo utilizaba antes, me había funcionado tanto como estas cremas de Tish Hand les. Así que muchachón, si tú estás en tu adolescencia, si estás en tus 20s o incluso en tus 30s, no importa la edad que tengas, siempre hay que cuidar tu piel, yo te recomiendo completamente estas cremas. Te dejo el link acá abajo en la descripción si tú quieres ir para comprarlas, para probarlas, y no te preocupes porque todos los meses te va a estar llegando un kit completo hasta tu casa, en el cual tú vas a tener todas las cremas que tú necesitas para tu tipo de piel. Y también si eres alguien que sufre de acné, como yo lo sufrí en mi adolescencia, Tish Hand les tiene un paquete con productos para ti, que hasta yo mismo los estoy utilizando también, porque aunque ya tuve acné en el pasado y ya me curé de mi acné, en ocasiones me llegan a salir granitos, como te digo. Entonces estoy cuidando mi piel hasta del acné en estos momentos, pero te recomiendo completamente las cremas de Tish Hand les. Si estás en tus 15s, en tus 20s, en tus 30s, en tus 40s, en la edad que tengas, Tish Hand les te tiene cubierto para ti. Así que ya sabes, te dejo el link acá abajo en la descripción con código de descuento para que tú puedas empezar a cuidar tu piel desde ahorita, ya. Y pues esa fue mi historia, muchachón, de cómo fue que yo tuve acné, cómo fue que yo lo curé y cómo es que actualmente sigo cuidando mi piel para no verme tan cansado, para que no me salgan granos, para que siempre mi piel esté limpia, fresca. Con el jabón y el exfoliante de Tish Hand les, eso me ha ayudado muchísimo a mantener mi piel mucho más limpia y eliminar cualquier granito que me esté saliendo con esos dos productos y el resto de las cremas, pues para que mi piel se vaya viendo bien. No se me vea una piel tan cansada, no se me vea unos ojos y una mirada tan ojeroso en ocasiones. Entonces, sinceramente, creo que ha sido lo mejor que he probado en este último año que te quiero recomendar. Ya sabes, muchachón, que si te gustó este video, dale like, no olvides también suscribirte acá abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre, siempre estés al pendiente de ellos. Activa la campanita y no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto, donde siempre, 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 todos los días te estoy actualizando con nuevas recomendaciones de productos como estos, por ejemplo, Tish Henley o productos para el cabello o productos para cualquier cosa que esté utilizando yo en mi día a día. Ahí en mi Instagram encontrarás toda la información. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.